Ruinas y más ruinas. Incesantes bombardeos dejan escombros repartidos por doquier. Edificios destruidos o a punto de desplomarse. Así se encuentra Berlín, la ciudad que había sido elegida por Adolf Hitler para convertirse en el emblema del Tercer Reich, un régimen que duraría mil años. La Segunda Guerra Mundial está cerca de terminar. El Führer acaba de morir sabiendo que su sueño jamás se cumplirá. Ha transcurrido la primera semana de mayo de 1945 y los nazis finalmente se rinden. No obstante, las penurias de la población en la capital alemana apenas han comenzado. En este nuevo video de Historia Militar descubriremos cómo el feroz conflicto llevó a la ciudad de Berlín a la ruina e hizo sufrir a millones de personas, algunas que pudieron contarlo y otras que no. Juntos vamos a transitar sus calles destrozadas y envueltas en las llamas del dolor. Acompáñanos en este recorrido a puro color. 12 años antes de la caída de Berlín, el 30 de enero de 1933, Adolf Hitler se convirtió en el nuevo canciller de Alemania. Aquel día comenzó a escribirse un nuevo y oscuro capítulo de la historia. El líder del Tercer Reich tenía muchas ideas para su gobierno, pero todas iban detrás de un mismo objetivo. Reconstruir un imperio. El Führer estaba seguro que lo conseguiría y también que su régimen iba a durar mil años. Su tarea sería sentar las bases para un nuevo mundo en el que los alemanes de raza aria serían los reyes indiscutibles. Para ello esperaba crear un importante emblema que recordaría su enorme victoria. La llamaba Germania y sería la capital del milenario Reich. Ahora bien, el lugar realmente existía y se trataba nada más y nada menos que de Berlín, solo que la ciudad sufriría una gigantesca transformación. El proyecto fue concebido por el propio Hitler y su arquitecto favorito, Albert Speer, quien estuvo a cargo de la reconstrucción del monumental edificio de la Cancillería. De hecho, la iniciativa seguiría un camino similar a este en cuanto a las ideas de reflejar la visión de una Alemania poderosa y dominante, con materiales sostentosos y estructuras al estilo del Imperio Romano. Algunos de los sueños del líder nazi salieron a la luz y llegó a afirmar ante el pueblo que Berlín, como capital mundial, solo sería comparable a las ciudades del Antiguo Egipto o Roma. Una de las ideas para lograr ese objetivo era el Gran Salón del Pueblo. Se trataba de una obra que comprendía una inmensa cúpula que sería el edificio más grande del mundo. Estaba inspirada en la Basílica de San Pedro en Roma y albergaría a más de 180.000 personas. La estructura tendría 250 metros de altura, algo increíble para aquel entonces. Por otro lado, Hitler también planeaba construir un Arco del Triunfo Gigante, mucho más grande que el de París, para conmemorar las victorias del Tercer Reich. Este tendría 117 metros de alto y sería otro símbolo de la grandeza nazi. Los edificios estarían construidos en mármol y otros materiales duraderos, simbolizando la permanencia del régimen. A las estructuras de dimensiones monumentales se le sumarían plazas y áreas abiertas, diseñadas para servir como lugares de reunión masiva para eventos del partido, ceremonias y desfiles. Ahora bien, aunque algunos proyectos preliminares comenzaron con la construcción de modelos a escala y la preparación de algunos terrenos, el conflicto armado pronto absorbió los recursos del gobierno alemán y la prioridad se puso en la maquinaria bélica. De pronto, los anhelos de expansión de Hitler frenaron sus sueños ostentosos de transformar Berlín. Sin embargo, la devastación de la Segunda Guerra Mundial no tardaría en tocar las puertas de la capital. La capital alemana fue el objetivo final de los rivales del nazismo. Allí pasó sus últimos días el propio Adolf Hitler, quien se encerró en el búnker de la Cancillería del Reich, mientras los aliados avanzaban por el Frente Occidental y el Ejército Rojo desde el Oriental. Todo esto provocó que la última batalla de la guerra en Europa tuviera lugar precisamente en Berlín. La ciudad que había sido pensada por el Führer como el emblema del Nuevo Mundo, no sería más que el escenario de su derrota. El combate se desarrolló principalmente en el mes de abril de 1945, con jornadas de luchas intensas y desesperadas por parte del régimen que buscaba resistir ante la embestida soviética. Tras los enfrentamientos en la periferia, el 16 de abril, las fuerzas del Ejército Rojo lanzaron un ataque masivo para capturar la capital. Desde el Este, el Norte y el Sur, las tropas de Stalin avanzaron rápidamente rodeando la ciudad. El Führer y sus altos mandos ordenaron defender el territorio a toda costa, y para ello se conformó una fuerza con los hombres a disposición. Había soldados de la Wehrmacht y la CSS, pero también miembros de las juventudes hitlerianas y la Volkssturm, una milicia formada por niños y ancianos. Sin dudas, esto era clara evidencia de que los nazis se jugaban su última carta con lo único que les quedaba. Como si fuera poco, todos ellos se encontraban mal equipados y superados en número por el adversario. Sin embargo, lucharon ferozmente por su bandera hasta el último instante. Nada de eso impidió que los enemigos avanzaran con su plan. La participación de los aliados se dio desde los aires, con brutales bombardeos que hicieron temblar la ciudad entera. Edificios comenzaron a derrumbarse y las llamas invadieron las calles. Mientras tanto, los soviéticos avanzaban con fuego de artillería pesada hacia Berlín. El 25 de abril de 1945 lograron cercar definitivamente la ciudad. Allí se volvieron más frecuentes los intensos combates callejeros y los enfrentamientos casa por casa en la búsqueda de nazis escondidos. Cinco días más tarde tuvo lugar uno de los hechos más importantes de la contienda. Adolf Hitler finalmente aceptó que la batalla estaba perdida y sabía que de caer en manos del Ejército Rojo, su destino sería la más cruel tortura. Antes de que eso sucediera, prefirió quitarse la vida en su búnker y exigió a sus hombres que quemaran sus restos. Después de la muerte del Führer, la defensa alemana comenzó a desmoronarse rápidamente. No obstante, algunos sectores de la ciudad seguían cumpliendo con la última orden de Hitler, ofreciendo una resistencia desesperada. Los combates continuaron hasta el 2 de mayo, cuando el general Helmut Weidling, comandante en Berlín, ordenó la rendición incondicional de la ciudad. Para entonces la capital ya se encontraba terriblemente devastada. ¡Gracias! ¡Gracias! La caída de Berlín fue un paso crucial hacia el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El 8 de mayo de 1945, una semana después de declararse derrotada, Alemania firmó la rendición incondicional marcando oficialmente el cierre de la contienda. El sueño de aquella gloriosa ciudad emblema del Reich de los mil años se transformó en una pesadilla. Todo era caos y sangre. El colapso del régimen nazi se llevó por delante a la capital, reduciéndola a una enorme pila de escombros. La destrucción fue masiva. Un 70% de Berlín estaba en ruinas. Muchas áreas residenciales quedaron completamente arrasadas, y los pocos edificios que se mantenían en pie también lucían la crueldad del conflicto bélico. La batalla de Berlín dejó además miles de pérdidas humanas. Un gran número de civiles murieron debido a los bombardeos y los combates en las calles. Los que tuvieron un poco más de suerte, si a eso se lo puede relacionar con la buena fortuna, se vieron obligados a enfrentar las condiciones de vida que le siguieron a la contienda. Durante las semanas inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, la población de la ciudad se encontró con una serie de problemas extremos. Subsistir se convirtió en el mayor desafío ante la destrucción generalizada. El intenso fuego de artillería no solo había devastado los edificios residenciales, sino también una gran parte de la infraestructura que incluía hospitales y proveedores de servicios públicos. Muchas personas murieron o quedaron atrapadas en los escombros, mientras que los que pudieron ser rescatados se encontraron con un sistema de salud colapsado. Los centros sanitarios habían sido arrasados o se habían quedado sin personal y suministros. La falta de atención médica adecuada significó que las heridas y enfermedades, tanto físicas como mentales, no pudieran ser tratadas. Asimismo, las condiciones insalubres de una ciudad en ruinas colaboraron para que esta situación empeorara a cada instante. Un ejemplo de esto fueron las grandes cantidades de berlineses que se refugiaron en sótanos, búnkeres o edificios parcialmente destruidos, a menudo en condiciones de hacinamiento. La falta de ventilación, la humedad y la escasa higiene contribuyeron a la propagación de afecciones. La guerra había terminado y el retumbar de las bombas ya no era la principal preocupación, pero la devastación seguía azotando a los ciudadanos día tras día. En ese marco, otro gran problema fue la carencia de comida. Con la capital cercada por los soviéticos durante largas semanas y las rutas de suministro cortadas, los alimentos y otros bienes básicos eran extremadamente escasos. El racionamiento no alcanzaba para toda la población y muchos civiles pasaron hambre. La búsqueda de restos comestibles en medio de los escombros se convirtió en una tarea diaria. Como si fuera poco, a eso también se le sumó la interrupción en el suministro de agua, que tuvo lugar en muchas regiones. Esto obligó a los ciudadanos a depender de fuentes contaminadas o a correr riesgos para conseguir agua en zonas controladas por los militares. No había dudas de que la ciudad y toda Alemania había llegado a su punto más crítico. Estas eran algunas de las condiciones de vida que debían afrontar los alemanes que se encontraban en Berlín. No obstante, esa dura realidad también se sumaba a los problemas evidentes de la mayoría de las personas. Habían perdido sus hogares, viendo cómo se desmoronaban ante sus ojos dejándolas sin ningún refugio. Eso provocaba el deseo de huir lo más lejos posible, aunque eso no era nada fácil. En primer lugar, la capital no era la única que había sufrido la brutal guerra, por lo que zonas a lo largo de todo el país se encontraban en las mismas condiciones. Por otra parte, para conseguir dejar atrás la ciudad, los berlineses debían cruzar un cerco de feroces enemigos. Quien pretendiera arriesgarse a buscar alimento y un espacio más digno para vivir, debía enfrentar sus mayores temores. Si bien las personas pensaban que ya no tenían nada que perder, estaban equivocados. Del otro lado se encontraba la brutalidad de los soldados soviéticos y aliados, quienes en su avance por Berlín no habían dudado en cometer numerosos crímenes de guerra contra los refugiados. El miedo al saqueo, la violación y otros abusos por parte de los militares era omnipresente. La población vivía en un estado constante de terror e incertidumbre. La desintegración de la autoridad nazi y la falta de información sobre el futuro empeoraba aún más el ambiente de caos y desesperación. Todo esto contribuyó finalmente a un colapso social y moral. Sin un gobierno, la ley y el orden fueron desapareciendo gradualmente, lo que resultó en un estado de anarquía y violencia que comenzó a dominar las calles. El recuerdo reciente de la batalla y los constantes bombardeos no pudieron ser superados, y las pérdidas personales que se iban acumulando también causaron un trauma psicológico profundo en la población. La angustia mental fue exacerbada por la falta de rumbo y el miedo reinante. Las imágenes de la contienda no paraban de repetirse en la mente de los berlineses, quienes no podían escapar de uno de los episodios más terribles y deshumanizantes de la Segunda Guerra Mundial. La segunda guerra es la que se iban acumulando. El antiguo sueño de Hitler de convertir la ciudad en Germania se había desmoronado por completo, pero eso no impidió que Berlín volviera a renacer desde las cenizas y el dolor. La gran diferencia fue que no sería la reconstrucción de la gran capital del Imperio de Alemania, sino que su destino estaría marcado por otros cuatro países que tomaron el control. Después de la guerra, este territorio se dividió en diferentes sectores de ocupación, controlados por las potencias vencedoras. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Cada una plasmaría su influencia en la parte que le correspondía, pero debido a que los tres países occidentales compartían una misma mirada, opuesta a la de Stalin, a efectos prácticos la ciudad quedó partida en dos ideologías bien marcadas. De un lado nació Berlín Este, también conocida como la capital de la República Democrática Alemana, que estaba bajo el control de la Unión Soviética y el comunismo, luciendo la figura de Josef Stalin en sus calles aún destruidas. Por otra parte, los países occidentales llevaron su cultura e ideología a Berlín Oeste, el emblema de la República Federal de Alemania. De esta forma, un nuevo capítulo bélico comenzaba en la ciudad, el de la Guerra Fría. Este tenía a Estados Unidos y a la Unión Soviética como principales contendientes. Ambos buscaban que su modelo se extendiera alrededor del planeta, enfrentando el capitalismo norteamericano contra el socialismo de Stalin. La presencia de aquella lucha en la devastada capital alemana quedó en evidencia con la construcción del Muro de Berlín, que comenzó el 13 de agosto de 1961, y simbolizó la división de la ciudad en los bloques oriental y occidental, como también una revalorización de los objetivos. En Alemania, es sobre más que la culpabilidad individual. Los alianos han claramente establecido sus objetivos políticos. Quieren una democrática, denazifiada Alemania. Quieren convertir la rama de la rama de la maestría en paz. Con dos modelos bien marcados y ahora divididos no solo por ideología, sino también por una barrera física, el progreso de ambos lados de la devastada ciudad fue muy diferente. En cuanto a Berlín Oeste, que se encontraba dentro de la Alemania Occidental, recibió un apoyo significativo en su reconstrucción gracias al Plan Marshall, un programa de ayuda económica proporcionado por Estados Unidos a Europa tras la guerra. Este financiamiento ayudó a reactivar la economía y a llevar a cabo obras de infraestructura urbana. Las iniciativas se basaron en un enfoque funcionalista y moderno. Se construyeron nuevos edificios con diseños más simples y prácticos para atender las necesidades urgentes de la población, como viviendas, hospitales y escuelas. Por otra parte, algunas estructuras históricas como la Puerta de Brandeburgo y el Reichstag fueron restauradas cuidadosamente como símbolos de la continuidad del patrimonio ciudadano. Además, su principal avenida comercial también fue reconstruida como un emblema de prosperidad. A medida que Alemania Occidental florecía durante el llamado Milagro Económico de la posguerra, Berlín Oeste experimentó una revitalización. Se crearon nuevos barrios residenciales, carreteras y sistemas de transporte. Mientras tanto, Berlín Oeste comenzó a avanzar bajo un régimen comunista y una filosofía diferente. Se implementaron grandes proyectos bajo el estilo monumental y funcional socialista. La avenida Karl Marx Ali, conocida inicialmente como Stalin Ali, se convirtió en el eje principal de la reconstrucción. Era una calle amplia, bordeada de enormes edificios residenciales diseñados en tono neoclásico, con columnas y elementos que recordaban la grandeza de la Unión Soviética. La generación de hogares fue una de las prioridades en este lado de la ciudad, dado que muchas estructuras habían sido destruidas y la escasez de viviendas era grave. Se crearon bloques de apartamentos prefabricados para proporcionar casas económicas y funcionales a la clase trabajadora. Berlín Oeste también se convirtió en un escaparate del poder y los ideales soviéticos. Monumentos como la Torre de Televisión fueron construidos para simbolizar la modernidad socialista. Esta estructura, que sigue siendo un emblema de la ciudad, se erigió como el edificio más alto de la capital alemana. Finalmente, Berlín comenzó a dejar atrás las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y creció poco a poco. Las secuelas de la ocupación enemiga comenzaron a borrarse tras la caída del muro el 9 de noviembre de 1989. Un año más tarde, Alemania se reunificó y de esa forma comenzó un nuevo capítulo de la historia de Berlín. Más allá de eso, el dolor de la contienda ha quedado marcado como una huella indeleble en el espíritu de los ciudadanos. Generaciones enteras se acostumbraron a luchar día a día para lograr salir adelante, luego de haber padecido condiciones inhumanas que formaron su personalidad a lo largo de los años. Ahora sí, luego de haber conocido la devastación que sufrió la capital alemana durante la brutal contienda, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en el próximo video de Historia Militar.